Y los cuatro chilenos acusados de terrorismo en nuestro país fueron condenados hoy por un tribunal apenas de entre 15 y 23 años de prisión al encontrarse les culpables de atentados y secuestros perpetrados como activistas de la banda terrorista MRTA. La Sala Nacional de Terrorismo condenó a 23 años de cárcel a Jaime Castillo Petrucci, a 20 a Lautaro Mellado, a 18 a María Concepción Pincheiras y a 15 años a Alejandro Astorga, según informaron fuentes judiciales. La defensa de Castillo Petrucci comunicó al tribunal que dictó sentencia en una sala judicial de la cárcel Castro Castro de la zona limeña de Canto Grande, que presentará un recurso de nulidad contra el fallo. Dicha sala presidida por el magistrado Pablo Talavera consideró que Castillo, Mellado y Pincheiras cometieron delito de terrorismo en agravio del Estado al coordinar y perpetrar el secuestro del empresario Raúl Iraoca en 1993. A juicio del tribunal los acusados sometieron a Iraoca a un trato cruel e inhumano. En el caso de Astorga fue condenado también por terrorismo por haber coordinado y perpetrado un atentado contra el local del Instituto Cultural Peruano Norteamericano situado en Miraflores en 1993. Los tres primeros fueron condenados al pago solidario de 250 mil nuevos soles, unos 71 mil dólares como reparación civil a favor del Estado y Astorga se le impuso una sanción de 10 mil nuevos soles. El tribunal decidió que los cuatro ciudadanos chilenos serán expulsados del país al culminar sus condenados. Gracias. 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 Gracias.